¿Querés participar de este sorteo? Hacé clic en el link que aparece en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me venden la empata! Bueno y estamos buscando algo de reparo Está áspero muchachos, está áspero Mucho viento, mucho viento Vamos a tapar un poquito, a ver si se puede ver mejor Pero la verdad está, el viento está potente Mucho rocío revienta la ola y... No, estamos mojando, pero... Primer tiro valió la pena, vamos a ver Ahora estamos en el segundo tiro Y yo no sé si no tengo un pique Ya estoy, me está gustando esta escollerita, eh Ahí donde está el señor ese fue donde fue la caída ¿Qué vamos a hacer muchachos? Esto es lo lindo de tener cerca el agua, eh Yo viví una época en Tandil, la hermosa ciudad, de las ciudades más lindas de la provincia Pero se ponía duro El tema de poder ir a pescar al mar, lo extrañaba mucho Me iba al dique y sacaba pejarraya en el dique Ahora hay carpa, hay... Está muy lindo el dique Bueno, gente Vamos a seguir pescando, a ver qué pasa Ahí Valentino está haciendo un tiro, vamos a ver Cómo le va Hasta ahora me va paliciando, eh En tamaño, me va cagando a palo Esto me tiene repadrido, estamos solos Hay otra gente más lejos allá, así que Me lo había puesto porque recién vino gente a saludar Y lo tenés que tener ahí a la mano Vamos a levantar, que creo que tengo ahí, oh A ver, vamos a... ¿Viste cómo se rompió ahí? En clase Vamos a levantar Rápido 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 Está bien Estamos prendidos a fuego, muchachos Mirá, enfocá, ¿se ve la punta de la caña? Vamos, trabaja la cañita, venga Dos tiros, la verdad Ahora les cuento, muchachos, hace años que no se da así, dos tiros, dos pescados Son carvinas chiquitas, pero son sabrosas Hoy va para Valde en esto, mirá que flaca que está Pero bueno, pescadito a pescadito Esta piedra tiene unas ganas de moverse tanto Está chiquitito, creo ¿Qué partas valen? Uno, uno Está rico, está rico Acordate Valen, eh, cuando estemos cerca acá Bien, bien, bien Un bagre Un bagre de mar, Valentín Vamos a ganar el bagre de mar Y Valen ya está mirando, diciendo, ¿cómo carajo lo saco esto? Con el trapo Dejalo, Valen El segundo tiro vale en bagre Yo, Cordinita, creo que ahí levanté un punto extra Porque en bagre vale menos uno Salvo para el paisano que le gusta doble, va Yo si saco congrio, yo voy a por trefe Pero se dan cuenta Dos tiros, dos pescados cada uno Bueno, el pis que cae en este momento es sumamente interesante en Santa Clara, eh No se puede creer, la verdad Muy buena pesca El mar, bueno Medio destruido en cuanto al viento, pero No hay mucho corderito, está bueno Pero pega con fuerza acá la ola Pero bueno, estamos contentos, estamos felices Vamos al baile del pecado Vamos al baile del pecado, saco bagre Vamos al baile del pecado, saco bagre el próximo, acuerdense Vamos todavía, vamos Bueno Gente, voy a poner así porque se está poniendo insoportable el viento Pero insoportable de una manera tremenda, tremenda Mucho viento No creo que estén escuchando absolutamente nada Nos tuvimos que venir más para acá, más para el costado porque la verdad que era muy intensa como golpeaba ya la ola Así que bueno, vamos a ver qué pasa Yo creo que tengo pique, vamos a ver Creo que tengo pique Vamos a ver Hay pasto, así que se está ensuciando eso, así que se quede Se cargue la línea y se mueva Se cortó el pique Se está pegando más La camarógrafa resiste imperturbable en pese a la ola que le cae y ahí te cayó Bueno Gente Mucho viento se puso horrible El agua moja Cosa que ya sabemos del anterior Así que ya la miren y le di el tiemblo Así que nos vamos Ahora los saludo cuando estemos en la camioneta porque si no acá no se entiende nada Bueno, la verdad Totalmente feo se había puesto No pudimos ni hablar, eso que nos gusta tanto a nosotros, charlar, cagarnos la risa No daba, no daba Estaba muy feo Y la verdad es que no se puede así, de esa manera No dan ganas de quedarse Lucía estaba ya muerta de frío Valentín gritaba Ay, me mojo No, Valen, ¿no? No, para nada Bueno, salimos empatados Lo cual no está mal para mi orgullo Igual me cagaste a palo con una corvina Mucho más grande Así que el premio chamío de hoy es para Valentín Que se pescó Alta corvina Hoy no hay, lamentablemente hoy Como vino a pescar no hay No hay Lemon pie Dos días me duró, Valen Guardó Bueno, ya el risito listo Listo para guardar Vamos a agradecer a la gente de Profish Que siempre nos da todos los productos para cuidar nuestros equipos La verdad, de primera Profish Qué pro que soy para los chivos Queda para el otro lado Ven, le ponía un poquito acá Le da la cañita A los pasa hilos, sobre todo Que el salitre se los come Y así lográs tener la caña como nueva siempre Yo uso Profish Las primeras cañas usamos Profish Valen Ya que Esperen Ya que Vos sos parte del equipo también Te voy a regalar Un Profish para vos Así lo podés usar Gracias Después se los pido de vuelta Quédense tranquilos muchachos Vamos a ver Ese no es el de las manos Por acá Porque viene uno Para las manos Para la mano 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 Ese Mano con mano Manito con manito Te pone así Ahora seca Re color Y te limpias con el trapito Que si es el mismo que estoy usando yo Que es el mismo el pescado Para ir al pedo Que te esté No Te está lindo Bueno Ahí está Ya tenés tu propio Profish Así que no me pidas los míos Estos Son para mí